¡Gracias! Ahí quedaron las imágenes, esto es lo que de repente la gente, la perrada diría Vicente Fox, el sin pensiones, el señor sin pensiones, pues de repente ahí le dice al candidato por el partido tricolor, el PRI. Toño, ¿cómo ves este asunto? Yo creo que aparte de lo que pueda enfrentar él de críticas en la calle, pues también las puede enfrentar en los lugares a los que vaya, aunque estén cerrados, aunque sean en mítines políticos. Y es porque, vamos, es José Antonio Mead, es un candidato, en mi opinión, que es más de lo mismo, como él dice, más de lo mismo. Y te voy a decir por qué, porque él lleva décadas en el gobierno, ha estado en el gobierno desde tiempos de Carlos Salinas. Entonces, ayer me llamaba mucho la atención y me ponía a pensar muchas cosas, ¿cómo es que Margarita Zavala ataca muchísimo, y ataca al PRI incluso, y dice, es que el PRI esto, el PRI el otro, ¿no? Pero se refiere mucho a José Antonio Mead como alguien pulcro, dice, por mucho que tú seas pulcro, por mucho que tú seas limpio. ¿Por qué no se va a poner el balazo en la pata, Toño? Así es, porque también fue parte del gobierno de su marido. Entonces, vamos, o sea, José Antonio Mead, a donde vaya, la gente lo va a reconocer de esa forma. Por más que quieran limpiarle la cara en el PRI, que quieran ponerlo como, y como él lo dijo, ¿no? Por primera vez en la historia tenemos a un candidato que es ciudadano, un ciudadano que no es del PRI. ¡Ay, por favor! ¡Claro que es usted del PRI, José Antonio Mead! Mira, mira, mi estimado Toño, yo creo que, aun que Antonio Mead no hubiera ido por el PRI, hubiera ido por, no sé, qué sé yo, o sea, por el PRD, por el PAN, Creo que, aun así, hubiera tenido el repudio público, Toño, porque no puede, o sea, no puede ser cómplice de toda la corrupción que ha pasado por estos gabinetes donde él ha sido, ha formado parte de ellos y hacerse pendejo. O sea, en otras palabras, sí, gran parte tiene que ver el partido, pero también la persona no se va tan limpia, así como decimos, ¿no? Y se hace bobo porque también a la mera hora tengo entendido que para celebrar el debate se fue a cenar a un restaurante y ahí le dijeron hasta de lo que se iba a morir, ¿no? Que de hecho, incluso, le empezaron a gritar en lugar de Mead, 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 empezaron a gritar AMLO, AMLO, AMLO o López Obrador. Así es, Toño, es esa perrada, como diría Vicente Fox, que, pues, está encabronada en pocas palabras, ¿no? Ni tan perrada, ni tan perrada, Ricardo, porque yo dudo mucho que José Antonio Mead vaya a los tacos de la esquina, va a los tacos más popós. La lechuza, exacto. Así se ve el restaurante ahí, Toño, así que allá lo... De lo más pipiris nice. Así es, esta es la cámara que de repente le anuncia a Mead esas malditas y, ¿cómo diría Peña Nieto esas bucilánimes redes sociales, cómo dice? Eh, malditas, benditas redes sociales, pero no sé si lo dijo Peña Nieto. Así es, bueno, en fin, esto es lo que vemos en redes sociales este fin de semana. ¡Obrador! 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 ¡Buenas noches! A Doña Juana, Doña Juana le dice, no te metas. ¡Ándale! Doña Juana se lo lleva así del clínico, casi casi le dice. No te metas con esa chusma. Ah, no, pero fíjate, hablando de chusma y hablando de lamehuevos en pocas palabras, déjame también te muestro cómo de repente se reportan ciertas cosas con estos medios chayoteros. Y estamos hablando nada más y nada menos de lo que reporta este chayotero de primera, bueno, no de primera, chayotero de quinta, Ricardo Alemán. En la otra opinión, Toño dice, fíjate cómo lo reportas. ¡Ay, me lo saludas! Dice Meade a un pejefán. Con una cordial sonrisa, José Antonio Meade respondió a una pejefán que lo increpó en la calle. ¡Ay, me lo saludas! Cuando venga a hablar de primera infancia, dice, hazme todo el chingado favor. Bueno, este video lo vemos, lo escuchamos aquí a través de Sin Censura con Vicente Serrano. Recuerde, el día de hoy, lunes 23 de abril, debatiendo y abriendo los micrófonos a través del 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. Y desde México, también su opinión cuenta a través del 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Para usted que no vio el primer debate presidencial rumbo a la silla grande este 2018, preste bastante atención porque lo estamos viendo, lo estamos escuchando aquí a través de Sin Censura con Vicente Serrano. Pero antes, esto que le dijeron en la calle a José Antonio Meade. Nos vemos, que os vaya muy bien. Ahí me lo saludas cuando venga a hablar de primera infancia, cuando apesque el avión de regreso. Si te fijas, si te fijas en los medios chayoteros, ¿por qué no ponen lo que la señora le estaba diciendo? O sea, simplemente le ponen la respuesta al candidato y eso, señores y señores, es modificar simplemente lo que es la realidad. Pero en México ya no se tragan este tipo de verdades a medias. Y bueno, para muestra, un botón de lo que venimos presentando esta mañana aquí a través de Sin Censura. Mi estimado Toño, vamos hasta México precisamente con la opinión del señor Edgar Osorio que quiere comentar del debate.